Dato curioso número 10 Pedro Lascurain, el único presidente que no utilizó auto Madero y Pino Suárez fueron obligados a presentar sus renuncias Debido a que solo duró 45 minutos en el poder Pedro Lascurain se convirtió en el único presidente en la historia de México desde que existe el automóvil y no subirse a uno durante sus funciones De las 5.15 a las 6 de la tarde del 19 de febrero de 1913 Lascurain permaneció dentro de la Cámara de Diputados por lo que en esos breves 45 minutos como presidente ni siquiera tuvo la oportunidad de ver un auto Pedro Lascurain provenía de una familia adinerada por lo que disponía de varios vehículos para su uso personal Como curiosidad histórica, de Porfirio Díaz a la fecha a excepción de Pedro Lascurain todos los presidentes de México han viajado en automóvil durante sus funciones